El Sambo Cabero Hablar de El Sambo Cabero es hablar sobre todo de criollismo, pero también de Alianza Lima y del Señor de los Milagros. El Sambo era un devoto ferviente del Cristo Moreno y además era cargador de la primera cuadrilla. Tanto así que cuando fallece su cuerpo fue traído aquí a la iglesia de las Arenas, donde se le hizo una misa de cuerpo presente. Luego sus restos fueron llevados al Palacio de Gobierno, a la Municipalidad y finalmente al Congreso. Ha sido creo cargador también, ¿no? De una cuadrilla del Señor de los Milagros. Por eso te digo, esa es la representación pura de lo limeño, de lo de barrio, de lo nuestro, ¿no? Yo te digo que es más peruano que mandado a ser el hombre. Cargador de la primera cuadrilla, amaba al Señor de los Milagros, amaba Alianza Lima. Una canción que cada vez que yo lo escuchaba cantar, la oración del abrigo ante el Señor de los Milagros. Con todo el amor que el hombre tenía en el cuerpo, en el único momento que mi padre tenía cara de ángel. El Señor de los Milagros, Alianza Lima y el Zambocavero, los tres elementos de la zambocracia en el Perú. La zambocracia era toda una suerte de partido político, que manejaba discurso, música culinaria. No te olvides que está mezclado con la cocina, con el baile y sobre todo con tener sexo, ¿no? Arturo, por eso que era un poquito gordito, él hacía, fíjate, hacía siesta de desayuno con pijama, oración y calentado. Claro, por eso que estaba ligeramente subido de peso, por eso, ¿no? Pero él no, él decía, ¿por qué? A veces cuando yo lo criticaba, me decía, primo, la vida es una sola total, bueno, pues. Él mismo decía que su gordura era engañosa, que de muy niño y joven había sido delgado, pero su volumen lo dotaba también de esa poderosa voz. El estilo es muy personal, pero él tenía una capacidad por su físico de aire, de fuerza, de voz. Entonces, él elevaba la voz con mucha facilidad y llegaba a tonos altos. La cosa es que él era un cantante original de su estilo. Arturo Sambo Cabero es uno de los últimos herederos de esa tradición musical del pueblo a la que llamamos criollismo. Fíjate, todo eso es lo que recoge Cabero con mucha inteligencia y lo convierte en un estilo muy propio de él que hace que nosotros lo admiremos, lo querramos hoy más que nunca, porque además era un tipo bonachón, era un tipo querendón. No se le podía escapar nadie, que a todos los que estamos acá nos hubiera puesto una chapa ahorita. Entonces, era un peligro hablar con él, porque él todo hablaba con segunda, todo era con esa picardía, esa chispa que tenían los criollos antiguos. Gracias a todos. He oído sus anillos, se falta uno mío. El Sambo Cabero fue el rey indiscutido del criollismo. Su presencia abarrotaba las peñas y espectáculos. Era el favorito de las colonias de peruanos en el extranjero y siempre se brindaba íntegro al frente de cualquier público. Usted me contaba que él viajaba mucho a Estados Unidos, fue un montón de veces. 70 veces, lo cual indica que era muy querido allá. Hacían algunas presentaciones por encargo de la colonia, que tanto lo quería. Él cantó en todos los callejones. Él no tenía al menos, él era un cantor popular. Él era el artista cuando se paraba en un escenario. Pero si se trataba de cantar de ahí, después de ahí, en un callejón o viceversa, lo hacía con el mismo cariño, con la misma naturalidad, con el mismo amor. Yo decía, ¿cómo hago ahora para abrazarle a Zambito? Cabero también brilló en la televisión. Era invitado habitual de Mediodía Criollo, programa emblemático de difusión del criollismo nacional. Así que él fue el padrino, el padrino del programa y aceptó ir el primer día. Todos los años que salíamos, después de cada temporada, él siempre tenía que salir en el primer programa que lanzábamos nuevamente. Fue nombrado padrino de Mediodía Criollo, antes que yo entrara. Zambito, muchas gracias. Siempre estás con nosotros. Realmente eres, bueno, el padrino de nuestro programa de Mediodía Criollo. Gracias por regalarnos siempre tus interpretaciones. Con la anuencia de Dios y que Dios nos bendiga, nuestra música no se va a diluir, ¿sí o no? Impresionante. Bastaba que Cecilia mencionara y ahora viene Arturo Samo Cabero y los gritos, la emoción de los chicos y de la gente. Era impresionante porque no solamente era la calidad de artista, sino la calidad de humano. Eso que te brota, eso que te sale, no lo pones en un cartel, sino que te sale de adentro. Porque la música de mi patria tiene que persistir por los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El sambo siempre será un referente. No solo para los criollos, sino para todos los que escucharon esa voz inflamada de peruanidad. Jorge Pardo ha grabado un disco de música tradicional peruana como un homenaje a la dupla Cabero Avilés. Yo quería hacer un disco de música peruana en mi discografía y para cuando llegue la oportunidad de poder salir al extranjero, poder también mostrar la música del Perú. Cuanto más diferencial sea la voz de un cantante, es mucho más interesante, mucho más especial, distinta. Arturo Sambocabero tenía un sonido único en su voz, un estilo muy personal. Así que la voz del sambo Cabero es para mí como una voz referencial en la música criolla peruana y una voz única en el mundo. La vida de Arturo Cabero fue íntegra, honesta y dedicada al trabajo. Los problemas de salud relacionados a su sobrepeso siempre lo acompañaron. Llegó a realizarse una operación de bypass gástrico donde bajó varios kilos. El 5 de octubre ingresó a la sala de cuidados intensivos del Hospital del Empleado. Tenía un cuadro de septicemia, es decir, una infección generalizada a raíz de la obesidad mórbida que padecía. El país se mantuvo preocupado por el estado del sambo y estuvo a la espera de su mejoría. El mismo día que lo llevamos al hospital no quería ir porque el día siguiente tenía que trabajar. Todo el medio artístico acudió a Rebagliati a visitarlo al ver la gravedad de su salud. Cuatro días después de su internamiento, el 9 de octubre del 2009, Arturo Cabero falleció. Lima entera y el país se conmocionaron. Tal vez todos pensamos que teníamos sambo para rato. Fue velado en el Museo de la Nación. Miles de personas de todos los rincones del país acudieron a despedirlo y rendirle el más sincero homenaje. Hubo jarana como él seguro lo hubiera deseado. La pena por su partida y el festejo como tributo al rey del criollismo se mezclaron en un solo sentimiento. He estado yo horas en el velatorio. He visto desfilar hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las condiciones sociales, de todas las razas. Era con una actitud única, nunca vista antes en el pueblo peruano. En ese momento sentí un gran orgullo, sentí mucho agradecimiento por las personas que le hicieron ese homenaje, por las personas que fueron, desfilaron cientos de gentes para verlo, para darle el último adiós. Lo que sucedió con el sepelio de Arturo Samos Cabrero no fue lo que nosotros le dimos, fue lo que él nos dio. Su espíritu, su alma se expandió y contagió a todos. El domingo 11 de octubre fue enterrado. Antes de esto, se le hizo una misa de cuerpo presente en la Iglesia de las Nazarenas, frente a su Señor de los Milagros. Luego fue trasladado a la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y Congreso de la República. En todos estos lugares se le rindió un sentido homenaje que fue seguido por todo el país en las calles o a través de la televisión. En Palacio de Gobierno, se le condecoró de manera póstuma con la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz, máxima distinción otorgada por el gobierno del Perú. Conocí un día en el estudio del Chino Figueroa y él se acordó de mi papá. Tú no eres pardito, me dijo. Extraordinario. Sí, fue un líder, tocando el cajón. Arturo, donde el pez siempre está conmigo. Con la muerte de Arturo Sambo Cabero muere una época. El criollismo nacional nunca será el mismo. El Sambo nos deja esa manera única de sentir y vivir la peruanidad a través de esa gran voz llena de amor por su tierra. El criollismo nunca será el mismo sin el Sambo Cabero. Nos vemos en la próxima. Chao. ¿Cuándo pueda darte mi vida y cuándo yo pueda unirme en la tierra contigo? Gracias, en nombre de Arturo Cabero. Se han llenado de Perú. Recuerden que nos dure mucho tiempo Arturo Sambo Cabero porque en el norte, centro y sur, Cabero es el Perú.